Un proyecto de ordenanza en el cual en la parte dispositiva dice artículo 1 impones el nombre Presidente Teniente General Juan Domingo Perón al paso bajo nivel de la calle homónima en su intersección con las vías del ferrocarril General Urquiza de la localidad de Martín Coronado de este partido. Y el artículo 2 impónese el nombre Presidente Doctor Raúl Ricardo Alfonsín al paso bajo nivel de la Avenida General Hornos en su intersección con las vías del ferrocarril General Urquiza de la localidad de Villa Voz de este partido. Hoy con la denominación de los túneles Presidente Juan Domingo Perón y Presidente Raúl Alfonsín se reconoce a dos líderes que han trabajado con miradas y perspectivas de la historia distintas pero confluyentes en la construcción de un país moderno donde la justicia social y los derechos individuales y colectivos de mayorías y minorías impeden. Una obra de gobierno como la construcción de un túnel o un puente no solo une y vincula dos puntos que antes tenían dificultad para encontrarse sino que también genera vínculos simbólicos y encuentros culturales locales. No es casualidad que ambas construcciones se las quiera bautizar con los nombres de Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín. Ilustrísimos Presidentes como también lo fue Néstor Kirchner quien ya tiene su reconocimiento histórico distrital con el túnel de la calle Lisano Medina que cruza las vías del ferrocarril San Martín. Parece más que merecido los nombres propuestos para estos dos túneles que atraviesan las vías del ferrocarril Urquiza y que seguramente serán valorados por nuestros vecinos como un gran avance para nuestro querido distrito. Hacer un final y ahora pasamos a la votación. Lo que esté por la firmativa tiene la bien de levantar la mano. Aprobado. Fue un proyecto que baja el Departamento Ejecutivo, el Intendente Hugo Curto, conversando conmigo días atrás, me plantea la necesidad de que en próximos días más se van a proceder a la apertura de ambos túneles, el túnel de Hornos y el túnel de Martín Coronado, de la calle de la avenida Perón. Y bueno, fue idea de él ponerle al túnel que está en Martín Coronado, Presidente Teniente General Juan Domingo Perón, y al túnel que está en Hornos, el nombre de Presidente Ricardo Raúl Alfonsín. Realmente han sido... Es un gesto, como señaló la concejal Cristina Heredia, realmente ponerle el nombre de Perón y ponerle el nombre de Alfonsín, de dos presidentes realmente que sirvieron al pueblo de la manera que lo hicieron, tanto uno, el General Perón, con toda la obra del punto de vista social, político, económico, que marcó tres veces presidente de los argentinos y toda la historia que ya sabemos de Perón. Y la más cercana con Ricardo Alfonsín, que realmente siempre decimos nosotros, los que estamos en la política, que se tuvo que vivir el peor momento después de haber recuperado la democracia, el haber soportado y tolerado algunas intentonas de golpes de Estado para derrocarlo y para volver a instalar la dictadura. Es decir, y fue el hombre que se animó, de alguna manera, a iniciar los juicios contra los dictadores. Y esto es muy importante, porque fue el que marcó una nueva etapa en la democracia argentina. A partir de Alfonsín hasta ahora, nunca más hemos perdido la continuidad en la democracia y era justo y necesario que se lo nombrara. Esto no es, como algunos pretenden, que queremos hacernos simpáticos con la Unión Cívica Radical, al contrario, no es esto porque sabemos perfectamente lo que significó para muchos peronistas el gobierno de Raúl Alfonsín, y especialmente para Hugo. Hugo fue uno de los hombres que estuvo en aquella famosa semana de mayo, acompañó a Cafiero y Alfonsín, estuvieron juntos, fueron a Campos de Mayo, a la Sonada cuando se produjo, cuando estaba ahí la gente de Rico and Company, y estuvieron ahí al pie del cañón acompañándolo a Raúl Alfonsín en esa gesta histórica y patriótica que permitió que la democracia pudiera continuar en la Argentina.